En este video veremos el proceso de fabricación de un taburete con la utilización de maquinaria maderera estacionaria. Un taburete es uno de los primeros muebles diseñados para sentarse, muy similar a una silla pero solo con asientos, sin respaldo ni apoyo a brazos. En este ejercicio se utilizarán algunos materiales e insumos que se muestran a continuación. Para realizar estos trabajos se debe utilizar equipamiento de seguridad básica, como un overol, antiparras y zapatos de seguridad. En esta primera etapa se utiliza la sierra encuadradora en cortes longitudinales y trozado transversal. Se corta la madera longitudinalmente en tablillas de 20 milímetros de espesor. Posteriormente se utiliza la sierra ingleteadora para trozar en piezas de 40 centímetros de largo, tratando de eliminar nudos e imperfecciones de la madera. Para lograr tablillas regulares con sus superficies planas y a 90 grados entre ellas, debemos cepillar y cantear caras y cantos de las piezas. La cepilladora se regula en décimas de milímetros. Los rodillos de arrastre traccionan las piezas al tiempo que son desbastadas superficialmente por hojas de corte. Se cepillan caras y cantos a 90 grados entre ellos. Se aplica una línea de adhesivo PBA en los cantos de cada una de las tablillas. Se introducen las tablillas una a una en la prensa panelera, estas son las firmadas sobre la base, mientras un pistón neumático las presiona todas juntas homogéneamente. Se deben interpretar las planimetrías para tener certeza absoluta sobre los cortes definitivos. Estos tienen longitudes específicas y ángulos en distintos planos. Primero, se debe dar formato a cada uno de los paneles construidos con tablillas prensadas, cortando a 90 grados todos los bordes. Cada una de las piezas se corta individualmente, respetando medidas detalladas y ángulos externos e internos. En taladro de pedestal se perforan las caras. Con taladro manual se marcan y perforan las cabezas. Se aplica adhesivo PBA en las perforaciones y se ensambla introduciendo los tarugos. Una vez armado por partes o completo, se aplica presión homogéneamente utilizando prensa sargento en cada una de las líneas de adhesivo. Al retirar las prensas, cortar los excedentes de tarugo y proceder a un lijado superficial, incrementando el grosor del grano de lija hasta obtener una superficie suave y sin imperfecciones. Se prepara una dilución de anilina, para ropa o similar, en diluyente de duco, alcohol u otro solvente. Luego de un secado de media hora aproximadamente, se aplica una primera capa selladora. Una vez seca, se lija suavemente con lija 360 para obtener una superficie lisa y libre de la textura granulada propia del proceso. Se recomienda dos o tres capas de laca para obtener una superficie aislada de la humedad ambiental, lo que permitirá su estabilidad dimensional, evitando deformaciones y manchas en la madera. A modo de conclusión, quisiera destacar la importancia de seleccionar una materia prima de buena calidad. La madera debe estar derecha, sin fracturas que disminuyan su resistencia estructural y con un porcentaje de humedad no superior al 15%. Sobre un 15% de humedad disminuye mucho su trabajabilidad y se generan conflictos con los cortes en máquinas, el secado de los adhesivos y la adhesión de tintes y lacas.